¿Han votado a favor 105 congresistas en contra de 19, abstenciones 4? Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la Presidencia de la República. Se levanta la sesión. El señor presidente del Congreso de la República, señor Manuel Arturo Merino de Lama, a prestar el juramento de ley. El señor presidente del Congreso de la República, señor presidente del Congreso de la República. Hoy día, dejo palacio y gobierno. Hoy día, me voy a mi domicilio, directamente. Y como Martín Vizcarra, no voy a tomar ninguna actualidad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!